En el estudio principal, así es, me acompaña el ingeniero Salvador Narrala, designado presidencial. Usted está en la lista de los grandes ausentes hoy en la inauguración de esta segunda legislatura por parte del Congreso Nacional. Me imagino que la lista de invitados la tiene que haber hecho Mel Zelaya, que es el jefe del Congreso. Y obviamente como, a pesar de que yo soy el primer designado, ellos tienen más confianza en Dori Gutiérrez. Yo tenía esta mañana, de todas maneras, a esa misma hora, un Zoom con gente de los Estados Unidos, con la que me he estado reuniendo en los últimos meses y no hubiera podido asistir. Pero sí que del hecho de no haber recibido la invitación, considerando que yo a Luis Redondo lo metí a política. Yo a Luis lo puse de jefe de la barra de la selección en el año 2004 y lo tuvimos ahí hasta hace muy poco, cuando incluso ya siendo diputado siempre lo mantuvimos como jefe de la barra de la selección. ¿Usted lo sacó de la barra entonces a Luis Redondo? Bueno, ahí fue que lo conocí y lo traté. Él sabe bastante de la cosa de redes. Y gracias a él fundamos el partido anticorrupción. Él fue la persona que me ayudó. Pero el partido PSH no tiene nada que ver con Luis. Yo lo invité a formar parte de la planilla y lo pusimos ahí, pero él no aparece ni en el acta de constitución, ni ha sido directivo, ni ha tenido ninguna secretaría. Él no pertenece al PSH y yo lo invité a formar parte de nuestra planilla de diputados. Y entiendo que él ahora sigue la línea comunista de Mel Zelaya y hay que entenderlo, porque en Honduras existe libertad de culto, ¿no? ¿Será expulsado? Es que no se le puede expulsar si él no pertenece. O sea, él participó, pero no pertenece. Entonces yo no tendría que platicar con la gente que entiende de leyes, porque ahora que él obedece totalmente al Partido Libre, pero nunca fue inscrito dentro del partido, participó como representante del partido, pero realmente no pertenece. Entonces no sé si corresponde, porque es tácito que él, desde que comenzó, no se reunió nunca con la bancada, mira de menos a los de la bancada, y entonces, ¿para qué? ¿Para qué meterse en lío si él ya es de Libre? Nosotros, desde hace varios días, hablamos de nueve diputados del Partido Salvador de Honduras, 51 de Libre, que son los 50 que lograron, y Luis Redondo, que se le sumó desde el comienzo. Y con este tema de la Corte, bueno, ya se está hablando de que podría encuadrar los números para los próximos días, para hoy todavía no, pero sin duda alguna que ustedes están siendo ausentados, no están dentro de los que están negociando. Es que la Corte no debe ser objeto de negociación, y mucho menos de los partidos políticos, porque ¿para qué quieren estar los partidos políticos dentro de la Corte? Para defender las maldades y los robos que hicieron en el pasado, esa es la razón. O para ganarle una demanda al país, para eso quieren estar. Felizmente, el Partido Salvador de Honduras no tiene cola que le pisen. Nunca robó, no está metido en narcotráfico, no está metido en lavado de activos, no hemos estado con gente en nuestra presa, ni mencionada en los casos de Juan Orlando Hernández, ni otros casos. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es, dando una lista de gente de la cual sabemos que son personas que no deben estar ahí, porque tienen intereses o porque son corruptos. Y vamos a apoyar una lista de personas que hemos elaborado en las últimas horas, y esa lista de personas es la que pretendemos apoyar. Si la lista que pretenden, la nómina que se debe presentar hoy, corresponde en su mayoría a la gente que nosotros recomendamos, la vamos a apoyar. De lo contrario, vamos a votar en contra, y vamos a consignar que estamos votando en contra, para que luego, cuando inicie el voto persona por persona, que es posterior a la nómina, seguramente a partir de mañana, votaremos en público y no en secreto, como pide la ley hondureña. La ley hondureña oculta a los corruptos, para que no sepamos quiénes están votando a favor de la gente buena y quiénes están votando a favor de la gente mala. Bueno, el ingeniero Salvador Narral en estos momentos está dialogando con Luis Anariva, y nos llega esta información.